Nosotros sigue estar ahí en la punta, no podemos soltar eso, así que el partido que nos toque después de que ellos jueguen o antes siempre hay que ganarlo, así que creo que no hay diferencia. Bueno, un partido que se tornó bastante difícil, gracias a Dios cuando subimos 11 contra 11 dentro del terreno nos vimos muy superiores y pudimos anotar el gol que fue rápido y ahí pudimos manejar el encohado. Sí, yo creo que sí, porque ya con un jugador menos los dos, los dos equipos tienen que hacer más recorrido, es un poco más cansado, pero yo creo que igual tuvimos buena posición de pelota y nos pudimos manejar el partido. Sí, claro, se mandan mensajes, queremos el primer lugar, no lo queremos soltar y yo creo que es un paso firme que damos. Sí, gracias a Dios, yo creo que los compañeros que tengo somos una gran familia, un gran grupo y ellos me muestran mucha confianza, me dan ese apoyo.